El empresario Francisco Cordoba Lira se expresó a favor de que echen para atrás la iniciativa de ley de prohibir los delfinarios en el país, ya que es una actividad que genera miles de empleos y miles de millones de pesos al año, y todo por un capricho de gente ignorante, irresponsable y perversa como son los integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Vaticinó la desaparición del Partido Verde Ecologista, el que no ha aportado nada digno al país ni a la sociedad, y que con sus propuestas infundadas para tratar de generar votos, solo crean confusiones, ya que el presentar una aberrante ley en la que proponían cancelar los delfinarios, no se puede formular sin hacer base científica. Puntualizó que lo único que se logra es que una especie que está muy bien tratada y que se reproduce bajo el cuidado humano, comience verdaderamente a sufrir y la condenarían a la muerte.